...deberá ser visitante, enfrentará a Nacional Potosí, cayó en el debut, pero la visita a Potosí será otra cosa según los jugadores en estés. Recién comienza el campeonato y ojalá que la siguiente fecha sea de la mejor manera para afrontarlo bien el campeonato y llegar de la mejor manera al final. Bolívar busca rehabilitarse luego de la derrota sufrida frente a San José. Los dirigidos por Javier Azcargorta comienzan su preparación desde este martes para su segundo partido en calidad de visitante frente a Nacional Potosí en la Villa Imperial. Esto recién empieza, yo creo que en todo campeonato hay veces que se resignan puntos, pero ya volcar la página, pensar en el partido del fin de semana con Nacional Potosí y levantar y comenzar a ganar, que es lo que necesitamos. En la semana lo vamos a ver, el profe va a decidir cómo va a querer plantear el partido y bueno, ir a afrontar el encuentro de la mejor manera para Dios quiera sacar los tres puntos.